No, eso no puede ser bueno. Aquí hay algo que no va bien. Aquí hay algo que no va bien. Aquí hay algo que no va bien. ¿El último vagón? ¿Este no es el único vagón? El único vagón. Qué bueno. No, eso no es el único vagón. Estación de Balboa. Cuidado al bajar. No, eso no es el único vagón. Operador. Sácame de una vez de aquí. Neo. Tío, no podíamos verte en la pantalla. Ya, ya. Sácame de aquí y listo. Te conseguiré una línea segura en... ¿Dónde demonios estás? ¿Qué? Estoy en un vagón de metro. ¿Por qué? ¿No me ves? Ahí está. Ahí está. Tienes que tirar del freno cuando el tren esté hacia arriba y entrando en la estación adecuada. La salida de Balboa te dejará cerca de la línea. Bájate allí. Vale, gracias. Estación de Balboa. Cuidado al bajar. Cuidado al bajar. ¡Gracias! ¡Estación de Balboa! ¡Cuidado de bajar! ¡Estación de Balboa! ¡Cuidado de bajar! ¡Estación de Balboa! ¡Cuidado de bajar! ¡Voy a atacar! ¡Tiradme al suelo! ¡Maldita sea abatida ese tipo! ¡Eliminadlo! ¡Eliminadlo! ¡Gracias! ¡Operador! Vale, ya me he bajado de este tren de locos. ¿Dónde estoy ahora? ¡Ya te tengo! ¡Estás en una estación de metro entre... ¡Oh, mierda! ¡Han sellado el área! ¡Genial! ¡Señor Anderson! ¡Se está convirtiendo en una especie de incordio, señor Anderson! Ha pasado por un infierno para llegar aquí. Chicos, no le defraudemos. Este hombre ha matado hoy a más de una docena de sus camaradas. Ocúpense de él... ...adecuadamente. Esto cada vez se pone mejor. No. No. ¡No! Ocúpense de él... ...niñanle. ¡No! Un niño. Un niño. Un niño. ¡Aplausos. Un niño. ¡Suscríbete! Ya no hemos empezado, señor Amazon. ¡Suscríbete! 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 El tren se ha detenido. Vamos a proceder a capturar al objetivo.